Alias Omar fue capturado minutos después de haber cometido el hurto al parecer a la droguería en el barrio La Libertad. La denuncia oportuna de la comunidad fue importante para las autoridades quienes iniciaron el operativo respectivo dando con la detención del hombre de 21 años de edad, quien tenía en su poder según la policía un arma de juego. Gracias a la oportuna información brindada a la Policía Nacional a través de las líneas de emergencia 1-2-3 se logra la captura de un sujeto que en momentos antes había hurtado una droguería en el barrio La Libertad. Se activa un plan candado y gracias a una persecución inmediata se logra la captura de este sujeto en el barrio San Judas. El hombre que simbolizaba una motocicleta fue interceptado por la policía en el barrio San Judas en medio de una persecución a quien se le incauta la suma de 800 mil pesos, los cuales se habría hurtado minutos antes a la droguería en la Comuna 4 de Barranca, Bermeja. Esta persona se le incauta un arma de juego tipo revólver, así mismo se recuperan 800 mil pesos producto de este delito. Después de las diferentes audiencias, este sujeto queda con medida intramural. Alias Omar fue llevado ante la autoridad competente donde deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de juego y hurto. Y se está a la espera de que un juez defina su situación jurídica. El hurto quedó registrado en una cámara de seguridad.